Música Canciller Rogelio Maite, una cálida bienvenida al programa. Jorge, un saludo, un gusto poder compartir estos momentos de diálogo contigo. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro, Canciller. Estamos hablando, o vamos a hablar, del informe de la GIEI. Estamos hablando de un informe que llevó con analistas independientes ocho meses, por lo menos 400 entrevistas, 120.000 expedientes, para estar seguro que nuestra audiencia sabe exactamente de lo que hablamos. Resúmanos, por favor, lo más relevante que para usted da a conocer este informe. Datos que se desprenden entonces de ese trabajo. Jorge, conocíamos bien que el fin de año de 2019, entre octubre, noviembre y diciembre, acá en Bolivia, había sido un tiempo de crisis, un tiempo de violencia, un tiempo de violaciones de derechos humanos. El GIEI sobre ese conocimiento ha dado certezas en varios aspectos, certezas tristes, certezas dolorosas. 37 personas, dice el informe, cuando menos perdieron la vida en esos días. En la mayoría de los casos, como resultado de la represión violenta, absolutamente arbitraria y desmedida de los aparatos represivos del Estado, fundamentalmente las Fuerzas Armadas. El informe también da cuenta que en esos meses, en términos generales, se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que entre los que están ejecuciones extrajudiciales, hechos de detenciones ilegales y torturas en medio de las detenciones ilegales, atentados contra la integridad física, porque en medio de la represión que se desarrolló y de otros eventos aislados también, inclusive de enfrentamientos entre civiles, pero sobre todo en los procesos de represión, de la protesta social, muchas personas resultaron heridas de diferente gravedad, pero generalmente bajo el signo de ser víctimas, precisamente, de una represión desmedida, absolutamente desmesurada. En términos generales, el informe del GIEI nos dice que hay un ambiente de injusticia, porque pese a la gravedad de los hechos, si bien se iniciaron algunos procesos, estos no habrían avanzado de acuerdo a lo que era previsible, de incumplimiento de nuestras normas, y queda un saldo, un saldo muy grande para la sociedad boliviana, para que se haga justicia con las víctimas, por una parte, por todos esos hechos que ocurrieron, y por otro, entre la sociedad boliviana misma, porque el afrontar la verdad de estos hechos puede implicar un paso fundamental hacia afianzar el proceso de reconciliación que venimos transitando ya hace un tiempo atrás, y fundamentalmente desde el proceso electoral del año pasado, 2020. ¿Cuánta difusión ha tenido este informe, y con esa minuciosidad de detalles, a través de los medios hegemónicos? Los medios hegemónicos que usted mismo, y cito sus palabras, ha dicho que cuando se lanzó el golpe de Estado, usted decía que montaron una campaña mediática impresionante que construyó una mentira, una realidad falsa. Esos medios hegemónicos, a la hora de llegar a este informe, con este grado de minuciosidad, ¿lo dieron a conocer? ¿Se hizo público? Ahí, Jorge, estamos advirtiendo en estos días que está rebrotando, digamos, esa tensión que había en 2019, pero básicamente a partir de algunas declaraciones altisonantes de algunos actores políticos que tenemos aquí, y de una corporación mediática, que en 2019 fue fundamental en el proceso de la crisis que vivimos para alentar el racismo, para alentar, digamos, precisar, abatizar la crisis. Probablemente a estas personas, y a esta corporación mediática, no le interesa que se sepa la verdad, porque resultarían siendo afectados. Y entonces, lo que se ha hecho, Jorge, es desplegar campañas de desinformación absolutamente maliciosas, ¿no? O sea, acá tenemos claro, uno más uno son dos, pero en las declaraciones, en las portadas de algunos periódicos, de forma descarada, uno más uno son cinco, uno más uno, cero, cero punto cinco, así de grosero está el tema, ¿no? Para tratar de llevar agua a su molino, para tratar de hacer ver, digamos que todos somos culpables, un poco con ese mensaje, ¿no? Es complicado, pero advertimos también, Jorge, que nuestra población está haciendo algo muy inteligente. Y yo te lo comento así, porque lo he estado escuchando en diversos escenarios, porque cuando empezó a ocurrir esto, nosotros empezamos a decir acá que nuestros ciudadanos, los bolivianos, las bolivianas, o sea, deberíamos vernos en el reflejo de ese informe, y que para eso había que hacerlo sin intermediarios. El informe tiene algo más de cuatrocientos páginas, es extenso, pero está ahí disponible, en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo pusimos también en la de Cancillería, para que el que quiera lo pueda bajar. Y vamos a difundirlo para que la gente lo lea sin esa intermediación maliciosa que le saca, digamos, resultados a conveniencia, ¿no? Pero ahí está planteado el tema. Entre ese tipo de personajes, usted se ha identificado, por ejemplo, hasta por el mismo nombre, a Tuto Quiroga, y allá usted lo define como un personaje oscuro, mensajero del odio, paladín de un neoliberalismo que nos lleva al desastre, también mencionó al señor Mesa. En el caso de Tuto Quiroga, ¿es un títere de Estados Unidos y por eso ese discurso? Bueno, parece estar muy, muy, muy vinculado a, no diríamos a los Estados Unidos en sí, porque es respetable el pueblo de los Estados Unidos, a determinados intereses, ¿ya?, de los Estados Unidos. A determinada corriente política recalcitrante y hasta, diría yo, eventualmente supremacista blanca, ¿ya? Y bueno, su mensaje es un mensaje de odio descalificador de las mayorías en este país, ¿no? Mira, Jorge, cuando Tuto Quiroga fue designado así como embajador de la señora Áñez, desbordó todo ese su odio contra Latinoamérica, ¿no? O sea, en el caso de México tuvo unas declaraciones altisonantes muy desafortunadas, insultantes para el gobierno mexicano, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más como una muestra, ¿no? Y acá en Bolivia sigue ese mismo discurso, en términos políticos no tiene ningún peso, o sea, Tuto Quiroga tiene cero de peso, ¿ya? No obstante, esta corporación mediática le da micrófono, ¿no? Porque sus palabras pueden generar lo que le interesa o lo que quiere hacer, que es atizar el odio, mantener la polarización, porque ese mantener la polarización a estas personas, de alguna manera, al menos ellos lo consideran, les garantiza su impunidad también, ¿no? Y tal vez, inclusive, el sueño, por el momento muy, muy lejano, de que en algún tiempo puedan volver al poder del Estado, ¿no? En el caso de la OEA, ¿tuvo algún tipo de reacción cuando se difundió entonces el informe? Bueno, emitió un tuto, o más bien un tuit al Magro, ¿no? Emitió un tuit, y el tuit decía que la información del GII podía servir para ir a la Corte Penal Internacional, ¿no? Y esa demagogia pura, Jorge, porque la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria o subsidiaria, solo se activa cuando la justicia de un país se vuelve absolutamente inviable, ¿no? Para llevar adelante determinado tipo de casos. La realidad en Bolivia es distinta, tenemos algunas dificultades con nuestra justicia, pero nuestra institucionalidad está funcionando, y vamos a llevar los procesos necesarios aquí en Bolivia. Pero bueno. Justamente usted ha dicho, dice usted, yo tengo 20 años de experiencia en el tema de la defensa de los derechos humanos, ha estado, usted es un abogado, ha estado en esto, justamente en su especialidad, y sus palabras, se ha ejecutado, respecto a lo que pasó, ¿no? Dice, usted, se ha ejecutado una estrategia de terrorismo de Estado para llevar a Yanine Áñez al gobierno para sostenerla, y esos son delitos de lesa humanidad que deben ser procesados y juzgados como delitos de lesa humanidad. ¿Cuán optimista es usted que la justicia llegue a realmente ejecutarse? Jorge, estos procesos van decantando en el tiempo, ¿no? O sea, necesitan que la sociedad misma las vaya asumiendo, la gravedad de los hechos, ¿no? Y eso a veces tarda, tarda en poder llegar a un momento crítico que permita que la justicia avance, ¿no? En algunos sectores de nuestra sociedad ahorita todavía están como en negación, ¿no? O sea, de repente han masacrado en Sencata a 10 bolivianos, considerados nuestros, y una parte de nuestra sociedad anda tratando de justificar eso, cosas como que ellos eran manifestantes y se han disparado entre ellos mismos, ¿no? O estaban queriendo hacer explotar una planta de hidrocarburos, por eso es que se justifica que los hayan matado, ¿no? Pero ahí es una cuestión de valores, Jorge, o sea, para la sociedad, para nosotros llevar adelante los procesos de justicia implica el reto de plantearnos cuáles son los valores fundamentales de nuestra sociedad que aplican para todos. Si nosotros ratificamos que el derecho a la vida, la integridad física, el derecho a la libre expresión son fundamentales, no podemos dejar en la impunidad los delitos, esos delitos de lesa humanidad que ocurrieron en noviembre, diciembre del 2019, en esa etapa de la crisis política que vivió Bolivia. Sí, tenemos que ser abogados del diablo. Acá estamos hablando de mi compatriota Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina donde afirma que simplemente esta es la tierra del saqueo, del pillaje. Tuvimos precisamente en Avia Allá la Televisión la oportunidad de hablar con el expresidente Evo Morales que nos decía yo cometí un pecado y fue tratar de industrializar el litio. Bolivia, una de las reservas o las reservas más grandes del mundo del litio. ¿Quién tiene el poder prácticamente en su país? Es decir, en Bolivia, el poder, lo sigue teniendo el capital, el dinero y por un otro lado está el gobierno o el gobierno tiene el poder y si el capital es el que sigue teniendo el poder, lo están esperando a ustedes en la trinchera para dentro de poco otra vez tirarle otra andanada para recuperar el control de los recursos naturales de ustedes que pueda llegar a ser, enriquecer a capitales fuera de Bolivia? El poder, Jorge, en gran medida está en este momento en el Estado. Un Estado, un gobierno que ha tenido una elección que lo legitimó con el 55% de la preferencia electoral, esa es su fortaleza, ¿no? Su contendor más cercano, Carlos Mesa, con Comunidad Ciudadana no llegó ni al 30% y el paladín del discurso radical de ultraderecha inclusive, Camacho, no llegó al 15%, ¿no? Esa es nuestra realidad, por eso el poder en términos concretos está en el gobierno, pero eso no quiere decir que esos intereses del capital, que además no son intereses o poderes que nada más estén acá en Bolivia, estamos hablando de cosas que traspasan nuestras fronteras, va más allá. por eso Jorge, cuando se da, se pone a andar la maquinaria para concretar la estrategia de mantener a Janine Hayes en el poder como presidenta, o sea, hay una operación internacional porque nos llegan petrechos para aplacar a la movilización social para contrarrestarla, para atacarla, ¿no? Y vencerla militarmente nos llegan desde Ecuador, nos llegan desde Argentina en esos días, en aviones, ahí, supuestamente balas que son no letales pero que en el fondo lo son, una provisión impresionante de gases lacrimógenos de otro lado y vienen de Argentina de Ecuador, eso nos muestra la dimensión de esa articulación que existía porque para que lleguen esos petrechos de esos países no es que salen de sus estados o sea, sin que sepan las altas autoridades, o sea, eso lo supo Macri en Argentina, eso lo supo Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? Y lo permitieron o lo mandaron más bien acá a Bolivia. Las personas que tienen la capacidad de interlocución con estados o con jefes de estado tienen que ser muy poderosas, ¿no? Y ahí, Jorge, creo que vale la pena hacerle apunte, esa no fue ya ni me años, ¿ya? Fueron esos poderes oscuros que los procesos de investigación que se llevan adelante en nuestros países esperemos puedan develar, o sea, están ahí todavía pendientes de ser descubiertos. Bueno, por lo menos, digamos, hasta lo que armar las piezas del ajedrez están descubriendo es, hay una investigadora en la Argentina que ha estado siguiendo esto muy de cerca y denuncia que por pedido de la CIA el agregado de inteligencia argentino en La Paz recibió la orden de esto antes del golpe, es decir, de buscar lodo en Evo Morales y de todo el equipo de gobierno para tratar de ensuciarlo, tratar de hacer alguna relación con el narcotráfico y así desacreditarlo y tener justificación, es decir, cuando usted habla de poderes oscuros, detrás de los poderes oscuros que usted menciona estamos hablando de la CIA, por ejemplo. puede ser pero no solamente la CIA, Jorge, tú sabes muy bien que Estados Unidos tiene sus propios sus propias facciones internas y tiene más de una docena de agencias de inteligencia de diversa índole en realidad a veces más más de tener es la NAS y como nos intervienen nuestras comunicaciones también, o sea, es la CIA y son todas esas multitud de agencias que a veces ahí no necesariamente incluso responden directamente al poder presidencial, a veces tienen inclusive sus propias agendas, o sea, el tiempo es el que va a ir permitiéndonos vislumbrar lo que realmente ha ocurrido. Es como en el caso del plan Cóndor, Jorge, que aquí en Latinoamérica principalmente en Sudamérica sufrimos, o sea, se fue develando gradualmente y encontrando las pistas y encontrando los documentos como más o menos estamos haciendo ahora. Si fue un avión a recoger esos pertrechos para la represión en Ecuador, ya tenemos el plan de vuelo, las personas que viajaron y se están empezando a llamar a declarar, igual pasa en la Argentina y están realizando también su investigación y sin lugar a dudas, o sea, ya está saliendo la información y creo que vamos a poder develarlo, pero hay que saber si ser paciente también porque esos procesos toman su tiempo, hasta que finalmente llega un punto en que se puede armar el rompecabezas y ver con claridad. Pero aún con esa situación lo que la información que se tiene disponible ahora nos muestra un escenario muy grave, muy preocupante. Canciller, me invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el canciller boliviano Rogelio Maite sobre el informe que se confeccionó luego del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, las masacres y más detalles de lo que ocurrió. Enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!